Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día mas en mi canal Y bueno chicos, hace cosa de un mes mas o menos Estuve jugando Life is Strange en directo en Twitch, ¿vale? Y bueno, pues tengo los videos grabados y estaba esperando para volverlos a subir y demás Así que nada, os voy a dejar a continuación la primera de las partes en las que voy a subir el juego, vaya Yo tengo 5 partes grabadas porque grabé todos los capítulos de seguido en directo, vaya Y bueno, pues os los iré cortando Para que sean un poco más asequibles Por ejemplo, este primer vídeo dura 1 hora y 46 minutos Y supongo que os los dejaré en algo como media hora O así, para que podáis Verlos tranquilamente y que no sea tan pesado Así que nada chicos, os dejo aquí Con la primera parte y espero que os guste Verlo tanto Como disfruté yo jugando, así que nada Espero que os mole Así que nada, vamos a por ello Es un juego con una historia que presenta elecciones al jugador Las consecuencias de todas las acciones y decisiones Influirán en el pasado, el presente y el futuro Elige bien Hola Zaira, que tal Y nada, vamos a ver Soy experto en tomar decisiones Y luego arrepentirme Arrepentirme de esa gran decisión Al cabo de 30 De 33 segundos Así que nada, vamos a ti Aparte los Ya, os� 어 Te vas a mojar Te vas a meter pa' mojar Tu parla aquí Si, no tengo una punta Tú, y yo No sé me quedo en una bomba? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y dónde está aquí? Espera... Ahí está la luz de la luz Yo estaría seguro si puedo hacerlo allí Me ayudó Por favor, déjame hacerlo allí Pues nosotros vamos a usarlo ¡Siii! Esto en realidad es cosa de Gerai Sí, sí, efectivamente hay algo muy chungo ahí Es como la muerte y destrucción y todo Es como la actitud... No la puedo leer Es una calavera La primera terminada no se me llevará Mejor ahora... Igual lo he bajado demasiado Decidme si se oye bien ahora o no Pero sí, la tormenta era muy chunga Mejor ahora, ¿no? Pero se oye bien el juego, ¿no? Es que no sé si lo he bajado mucho o no Ahora están ahí, es guay Perfecto Pues nada, me puedo sentar en el banco a mirar En plan de, bueno... Buenas tardes Se ha quedado buena tarde Solo está cayendo la mayor tormenta de la vida ¡Holy shit! Sí, 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 no sé qué es eso Pero es muy chungo Es muy jodido todo Me lo pasé hace unas semanas, pues mira Ahora vas a ver cómo me repito ¡Hasta luego! De mis decisiones Y... ¡Cachof! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue tan surreal! ¡Eso fue tan surreal! ¡Eso fue tan surreal! ¡Eso fue tan surreal! No, no me entero de qué ha pasado Pero podría estar hablando de la fotografía Como probablemente fue Ok, estoy en clase Todo está cool Estoy bien De la luz A 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 la luz Ahora ¿Puedes darme un ejemplo De un fotógrafo Que perfectamente capturó La condición humana en la luz Quiero ver tus elecciones ¡Mirad! ¡Diane Arben! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Vaya chapuza! ¿Cómo puedo mostrarlo a Mr. Jefferson? ¿Puedes ver la clase que me ríe ahora? ¿Qué? 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 Voy a mirar esto Bueno chicos, pues la cámara Me encanta mi cámara análoga ¿Puedo tomar una foto rápida? ¿Puedo tomar una foto rápida? Es como súper adecuada Y encima con el flash Maravilloso Max es una cosa que los niños llamen Selfie Una palabra dulce Para una hermosa tradición fotográfica Y Max Tiene un gifo Por supuesto, como todos lo saben La fotografía de la foto ha sido popular Desde los años 1800 Sua generación no fue la primera Para usar imágenes Para expresión selfie Lo siento Lo siento No puedo resistir El punto sigue Que la fotografía Siempre ha sido un aspecto vital de la obra Y por supuesto Llegarse 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 Ahora, Max Desde que has capturado nuestro interés Y claramente quieres participar En la conversación ¿Puedes decirnos El nombre del proceso Que le dio A los primeros Self Portraits ¿Qué quieres que te cuente? ¿Me hablas a mí? ¿Me preguntas? ¿Me? Sí, sí Déjame pensar Um... ¿Me puedo hacer otra foto? En plan de... Ya el canteo total Vamos a leer el diario ¿Alguien más ha visto esto? Octubre Mi mes favorito El mejor clima del año Me encanta ver las hojas cambiar de color Convertirse en pequeñas llamas Pero todavía hace demasiado calor Gracias, carnetamiento global Hoy, por favor Ehm... Y no puedo sacar abrigos y jazos gorditos Ni pelis de... Ni las pelis de terror Ya quedan menos Kit me prestó El país de octubre De rey... De rey Bradbury No leo mucho de Warren Carson Me quita el carnet de friki Hasta que le enseñe mi ejemplar de Battle Royale Pero sí capta la atmósfera toñal de los pueblos La última vez que me disfrace en Halloween Fue con Chloe Tengo las fotos de uno de mis viejos álbumes Me iría a buscar una fiesta de Halloween En condiciones para socializar un poco Esa es una fiesta de Club Vortex en la piscina estilo espalda O debería decir estilo parmaida en la espalda Jojo, me parto contigo, Max Creo que he captado la esencia del mensaje Hay como muchos... Muchos... Me lo tengo que leer todo Al menos estoy intentando salir de mi burbuja No debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana De las semanas de la academia Blackwell Como les encanta decirme a mis padres Tienes todo el tiempo del mundo O sea, he empezado a leerlo por el final, ¿sabes? Realmente tendría que haber empezado aquí Supongo Si las palabras bailarían, esto sería una rave Aunque nunca he estado en una ¿Pero qué más da? Porque me han aceptado en la academia Blackwell Wow, supongo que es como súper top No pensé que estaría tan emocionada Ya que solía vivir en la misma ciudad Cuando vi el mensaje de la oficina de Bécart de Blackwell Se me puso a mil por hora Me siguen a decir los últimos Gracias por participar Tardé unos segundos en leer el mensaje completo Supongo que queréis disfrutar del último momento de feliz ignorancia Cuando vi la primera palabra enhorabuena Creo que grité Mamá gritó y papá se rió Son tan raros Pero son contentos Eso significa apoyo financiero adicional Ya que no tienen que pagar nada Por que yo vaya a Blackwell Eso significa ropa nueva Y si me las apaño un portátil nuevo Ah, y tengo que seguir repitiendo en mayúsculas Que voy a la academia Blackwell Madre mía, obsesión con la academia Blackwell Así que ya está Me oí de Seattle Para volver a Arcadia Bay En general la gente va al instituto Más cercano a su casa Supongo que yo también Solo hace 5 años que no vive ahí Entre todos los mejores programas de foto Problemas Ya inventándome palabras Desde el minuto cero Programas de fotografía del mundo Elijo ir al más pequeño Volviendo a una ciudad De la cual estaba deseando salir Tal vez siempre quisiera volver Solo para que aprobara Si Chloe y yo seguíamos siendo amigas Pero me hubiera gustado Que Chloe se mudara con nosotros a Seattle Esa ciudad está hecha para ella Cuando jugábamos a ser piratas En nuestras habitaciones y en el bosque Parecía que Seattle Era la legendaria isla de los tesoros De tesores y aventuras Que siempre estábamos buscando Con cafeterías Pero Seattle no fue un cuento de hadas Ahora la academia Blackwell Me parece el lugar más exéptico en el mundo Estudia fotografía con Mac Jefferson Suspiro Insertar corazones en sus lores Madre mía Además habrá alumnos de todas partes No va a ser como mi actual instituto Aquí no he llegado a encajar del todo Con mis compañeros de clase Y menos aún con los chicos Tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí Pero sabe marcharse Igual resulta que Arcadia Bay Y es realmente la isla de tesoros y aventuras Que estaba buscando Esto es una locura No era consciente de cuánta basura Tenía que empaquetar Hasta que tuve que empaquetar toda mi basura Madre mía Mamá y papá están encantados De que esté despejando mi habitación Aunque había mamá llorar mientras doblaba mis camisas Y me dieron ganas de llorar como una cría Y de no irme nunca de Seattle Así que en lugar de hacer la maleta Me dieron ganas de quemar toda mi ropa Yo voy a saltar una tienda a segunda mano Para crear el nuevo armario de Max Durante mi primer año Aunque ni siquiera tengo un viejo armario de Max Nadie me conoce excepto Chloe Y quién sabe lo diferente que seremos ahora Yerai ¿Qué te pasa? Ya no sé por dónde Sí que puedo cortarme el pelo Hacerme un tatuaje y algunos piercings Igual incluso salir con un apuesto artista extranjero De París o Roma Puedo hacer lo que quiera A menos que me descubran Y habrá tantas oportunidades de dar a conocer mis fotos Pensar en eso me asusta Pero también me entusiasma Y se me quitan las ganas de llorar Siento un honor miguel por los brazos Y que el universo se abre para mí No veo el momento de irme Solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell Mi primera entrada es de la residencia La víspera de mi primer día en Blackwell Ufff, no he tenido tiempo ni de escribir ni de hacer fotos desde que llegué Mis cosas están en cajas por toda la habitación Que es pequeña pero mía Y no quiero dejarla nunca Pero no veo el momento de... Me muero No veo el momento de empezar a decorarla Mi plan es cubrir una pared de fotos He conocido algunas de mis compis Soy pésima para recordar los nombres Pero no voy a molestar ahora Creo que ya sé quién se va a portar bien conmigo y quién no Es horrible intentar amoldarte a una nueva escuela y vida social Después de haber encontrado por fin buenos amigos en Seattle Pero estoy aquí Comienza mi nueva vida Dulces sueños Blackwell es un asco O sea... Madre mía Que... 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 cambio, ¿no? Me dije que no me dejaría tan pronto Pero es que el día comenzó como el día de reyes Casi no soñé Estaba deseando comenzar el primer día oficial de mi nueva vida Parecía tonta No sabía que ponerme Así que dejé lo que había en el suelo No soy buena con los nombres y las caras Pero me quedé con algunos Como Kate, Brooke, Taylor, Alisa ¿Y cómo podría olvidarme de Victoria Chase? Rica, elegante, arrogante Me hizo la ficha de arriba abajo cuando vio mi modelito Como si viniera Blackwell a lucirme Tal vez estoy sensible de más Pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea un propio reality show Qué perezo Ay... así que entre eso y mi timidez Pensé que sería más fácil estar de vuelta Pero ya basta de quejarme Ha sido increíble Ah, que tengo más cosas por aquí Tengo fotos Bueno Ya no sé por dónde iba Lo siento Me disperso Eh... Ha sido increíble caminar por el campus verde en la niebla de la mañana Me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell Todo es una foto en potencia Hablan de fotos Al menos ha habido algo bueno hoy La clase de fotografía del señor Jefferson Ay... Hay que... Hay más para escribir Pero diario, perdóname, estoy hecha polvo 4 de septiembre Tengo un montón... No he leído ninguno de los días Ya tengo un montón de deberes Es una escoballa Podrían darnos un día de respiro a los gomatos para aclimatarnos Pero para demostrar que no soy tan inepta He hecho un nuevo amigo en clase de ciencias Se llama Warren Graham Y es un friki total Además de ser ocurrente y gustarle el humor negro Al principio parece un sabiendo Pero resulta que en verdad saben mucho Hablamos de fotógrafos Y de hecho nombró algunos que no conocía Intercambiamos números Se da un buen compañero de estudio O un buen amigo Voy a necesitar al menos uno con todo lo que se cuece por aquí Pensaba que con 18 ya tendría que aguantar todas esas cerradas adolescentes Ingenua de mí Al menos tengo que investigar fotógrafos famosos para los deberes El señor Jefferson nos mandó a leer un montón Pero eso es lo justo lo que quiero estudiar Jefferson es genial y súper interesante No va de guay Solo dice lo que piensa y espera que nosotros hagamos lo mismo Me parece un genio, quiero casarme con él Es broma Su clase compensa todos mis problemas sociales Oh Me quedan dos páginas por leer esta y esta Los deberes me traen loca Puesto que los profesores no ponen buenas notas Para que deje de sentirte especial Pero Victoria Chase y sus secuaces Snops actúan como si fueran invitadas de honor en Blackwell Los chicos no se quedan cortos Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria Con mucho más dinero y actitud si cabe Su familia es de las más antiguas de Arcadia Bay Y oí historias sobre ellos de pequeña Los Prescott donan mucho dinero a Blackwell Por lo que no hacen actuar literalmente como si fuera su dueña Ayer en clase puso los pies sobre la mesa Y se puso a enviar mensajes de texto Y el profesor no dijo ni mo Llegó a ser yo y me habría expulsado Pero Victoria y él son parte de ese absurdo grupito Grupito Bueno grupito elitista que de ella también vino El grupo Vortex Que organiza fiestas por todo lo alto Y hacen lo que les da la gana Ellos son el rey y la reina No quiero criticar a todo el mundo Kate Marsh me cae bien Está al final del pasillo Y en una de mis clases Es muy mona además de dulce y simpática Es mil veces más bonita que los zorrones como Victoria Y creen que la belleza son una cara bonita y ropa de marca ¿Ves? Ya parezco ellas Todo lo malo se pega Hoy por fin he podido hacerme algunas fotos por el campus Un día perfecto de cielo azul Siempre me olvido de lo bien que me siento haciendo fotos Cuando he estado vagueando Hablando de fotos el señor Jefferson nos habló Del concurso nacional de fotografía Aeros cotidianos Y es que nos presentemos todos El ganador recibirá un viaje a San Francisco Y mucha publicidad Quiere solo una foto por alumno Y es justo por lo que quería venir a Blackwell Y por supuesto estoy muerta de miedo Además tengo un par de semanas hasta que acabe el plazo en octubre Así que tengo tiempo de sobra para cesarme y procrastinar Suspiro No sé si me encanta este lugar o lo odio Estoy intentando poner maltea con la clase de ciencias Como si me importara o incluso lo entendiera Menos mal que tengo a Warren Lástima que no pueda clonarlo para que vaya a clase por mi La señora Grant mola mucho más en su clase Explica la física de partículas para que los soquetes como yo la entiendan Me encanta como relaciona la sociedad con la ciencia y viceversa Se nota que disfruta con ello, no como algunos de nosotros Pero que conste que estoy intentando involucrarme más Aunque eso suponga levantar la mano más y no esconderme al final No creo que no soy la única en el adaptado social Pero ¿Cuántos deberes estás evitando? Y esto que es lo que he leído antes Supongo que todo este tema era para ponernos un poco en situación Anelius Vale Puedes encontrar todo lo que estás hablando en un texto O incluso... online ¡Salvados por la campana! Chicos, no olviden la deadline de escribir una foto en el Contestos de Herodes Voy a viajar con el ganador de San Francisco, donde estarás confiado por el mundo arte Es una gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía Así que Stella y Alyssa, lo ponen juntos ¡Taylor! No escondes Estoy todavía esperando por tu entrada también Y sí, Max, te veo pretendiendo no verme Vale Supongo que además ahora pondremos... 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 Podremos poner cara a alguno de los personajes de los que hemos estado leyendo Incluso sus libros de escuela son enviados No puedo... Por supuesto Victoria tiene que tener la mejora, la nueva y la más cercana En realidad No sé, señor Jefferson Puedo trabajar... Oh... Esto puede hacer una foto cool ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer una foto? Venga, pues hacemos una foto 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 Hacer fotos a todo Muy bien Vale Para la saca Vuelve Bola de papel Esta es la bola de papel que han lanzado Oh, un trofeo Yo esperaba que no hubiera leído esto Purge ¿Qué diablos? ¿Por qué ponen...? ¿Por qué me han dado eso? ¿Esto es solo un punto en una gran ruta? ¿Y a ti qué te pasa? Kate se ve tan triste y quieta hoy Vamos a hablar con ella Oh... Hola, Mac No es para todos No tengo un momento en la cámara Te pareces quieta hoy Solo pensando a mí ¿Puedo hacer algo? 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 ¿Aquí una liza y mierda sobre la vida? Muchas gracias, pero no hoy Tengo que pasar a mi trabajo ¡Nahora! Vamos a guardarnos Por supuesto ¿Sos sí? Cada vez que la veo a Victoria se me parece que ella está hablando algo de mí ¿Es tu suffering? ¿Puedo hacer algo por un momento? ¿Podéis hablar a ti? Sí ¡Excusemigo! No, Victoria ¡Excusemigo! Nunca dejaré a una de las estrellas futuras fotografías evitar enviarle a su foto. ¿Es obligatorio o no he tenido tiempo? ¿Excusas más malas? ¿Es obligatorio? Solo no creo que sea tan grande. Max, eres un fotógrafo mejor que un lion. Ahora, sé que es un dragón o escuchar a algún viejo chico te lectura. O sea, estás colada por este profesor. Estás joven, el mundo es tuyo, bla, 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 ¿verdad? No, pero tienes un regalo. Tienes el fiebre para tomar imágenes. Para enfriar el mundo solo de la manera que lo envíes. Ahora, todo lo que necesitas es la corrupción de compartir tu regalo con otros. Y eso es lo que separa al artista de la amistad. Aquí está la foto para el contesto. Mr. Jefferson realmente me espera de entrar. Bueno, que tenemos que entregar la foto antes del 9 de octubre. No te dije que me parecía tan chica. Estaba de estar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es por eso que todos vean cómo es una persona. Es la foto tan chica. Preciso de ir a la cara. Lavarme la cara y desfocarme que no parezca una partida total. Y aseguradme que no parezca una partida total. Bueno, pues nada. Supongo que vamos, vamos al baño. De mujer, no te pares ahí si quieres ir al baño. Si quieres ir al baño, muévete hasta el baño. Ah, que nos aislamos del mundo. Muy bien. Porque hay 50.000 millones de logros. Bueno, pues yo voy a hacer 20.000 millones de fotos. Evan no me dice mucho, pero... sus fotos son... Alyssa siempre texta, pero ella no se hagan con mucha gente. Me encanta esa foto de mamá y papá. Hola, Jack. Un beso, beso. Y tú eres totalmente maravillosa, como tú. Esa es Dana conmigo. Creo que su nombre es Justin. Dana también está en el suelo. Ella es una arquitectura muy hermosa. Me voy a ver que tenemos a todos super cuadriculados. Parece que es su tipo. Oh, es tan bueno. Quiero que... Me odio a Bully Jockstrap como Wolverine. Auntas de Vortex Club. Quiero que Octubre durara siempre. Parece que ella ha estado ya por meses. No. No me odio a la que tu corazón es. Américas como las mujeres. Es tan malo. Debería contactar y encontrar lo que puedo hacer. Como si lo soy. Como si. Yo espero que... Acá sea una situación por la que alguien Thank you and I may not be doing a Skip and a Barbera. Y no me he gastado tu mamá. Bueno, yo lo he grabado. Bueno, me he gastado la mochila con mis libros de clase y mi nueva tableta de cafetería después de que la basara sobre la mesa. Pobre hombre, en devolverle la tableta y los libros ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. ¿Y este qué le pasa? Hay Hayden, otro vórtex de las narices. Pero, en realidad no es una mierda. Es hermoso. Me gusta a los chicos, chicos. Los dos hermanos no me gustan. Los dedos me gustan. Los dedos me gustan. Debería desarrollar algún espíritu de escuela. ¡Vale, equipo! ¡Vale, esta es la señora Grant! La señora Grant es una gran ciencia. A ver, no puedo salir, ¿no? Ah, sí. Necesito ir a mojar un poco de agua en mi cara y mojarlo. Vale, vale. Vamos primero a mojarnos la cara. ¿Y este qué le pasa? ¡Usted, perdone! ¿Qué le pasa? ¡Está triste! ¡Pero mírame o algo! ¡No, no te vayas! ¡No puedo colarme detrás de él! ¡Vaya, por Dios! ¡Este es el hombre de la limpieza! 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 La última vez que me tomé la limpieza, me tomé la limpieza. ¡F***! ¡Pues vaya! Por favor, dime que puedo ponerme con la cara esa, con el bigote. ¡No, no, 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 es ese hombre de ese bizarro sueño que me haces. ¿Estoy malo? ¿Ves? No... ¿Puedo? ¿Puedo usar el que quiera? Tengo que usar ese. ¿Y esto? Estoy bien de fluir. ¡Gracias! Vale. Vale, lo siento. Vale, pues ya está. ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Justo relajarte. No deje de torturarte a ti mismo. Tienes un don. ¡F***! Cuando la puerta閉ece, una puerta abierta. O algo así. Lo siento. Parece que no somos los únicos. Ok, Bowen. No tienes una foto como esta todos los días. ¿No puedo sacar la cámara de alguna manera? A ver, vamos a hacer la foto antes de que vuele. ¡Do it! ¡Perfecto! Muy bien, oye. Es genial, Nathan. No te estreses. Estás bien, hermano. Justo... Calma a tres. No te preocupes. Estás teniendo esta escuela. Si lo quiero, puedo abrirlo. Estás el boss. Entonces, ¿qué quieres? Espero que pruebas el perimetro, como diría mi vieja. Ahora, vamos a hablar de negocio. No tengo nada para ti. ¡F***! Tienes dinero. Esa es mi familia, no yo. Oh, boo-hoo, pobre pequeño niño rico. Sé que has estado quemando drogas y mierda para niños alrededor de aquí. Espero que tu familia respetable me ayudaría si me fuese a ellos. Mano, puedo ver las redes sociales ahora. ¡Lleguenlos fuera de esta p***! Puedo decir a todos que Nathan Prescott es un p*** que pregunto como una pequeña chica y habla con él. No sabes quién soy yo o quién estás haciendo por aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Hala, hala, hala! ¡No me digas lo que hacer! ¡Estoy tan enfermo! ¡La gente está tratando de la droga! ¡Estás en más problemas con esto que las drogas! ¡Niéramos nunca, ni siquiera, ni siquiera le faltaría a tu p***, ¿no? ¡Suscríbete a mi la p***, psico! ¡Hasta luego! ¡Qué cojones, tío! Si nos suelta la pistola, que todos hemos visto lo que has hecho. ¡Hala, pero qué fuerte! ¡What the fuck! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué has pasado? Estas piezas de tiempo nos enfrenan en el mundo. Ya he escuchado esta lectura. Desde la luz a la luz, de la luz, de la color a la luz... Ahora Kate está siendo asustada de nuevo. Y si el teléfono de la victoria, esto es real. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué se ha capturado a la humanidad? Ok, si estoy locada, lo mejor voy a ir todo el camino. ¿Puedo hacer la foto de la mariposa? ¿Por qué es esto? ¡Oh! ¡Mantén el dedos para rebobinar! ¡Qué bonita es la inocencia de jugar esto por primera vez! Supongo. ¡Ostras! ¡Lo hice! ¿Puedes darme una imagen de un fotógrafo que perfectamente capturó la máquina de tiempo humana? ¿Alguien? ¡Aquí, relax! No te preocupes. No todavía. ¡Ah! 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 No está muerta aún! Podré salvarla, claro. Vamos a volver al baño. Siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía. Tengo que ir al baño rápidamente y verlo. Ahora, Max. Desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres entrar en la conversación, ¿puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que le dio a la primera persona? Ahora no sabemos la respuesta. Lo siento, pero realmente tengo que usar el baño. ¡Muy bien, Max! Pero no te vas a salir tan fácil. Podemos hablar más después de la clase. ¿Hay alguien que... ¡Oh, mierda! Jefferson quiere mantenerme después de la clase. Y necesito tiempo para salvar a esa chica. Bueno, pero si esa chica estaba después de clase... Bueno, pero si esa chica estaba después de clase... Un estilo reflexivo, como una mera. Bien. Ahora estás totalmente en la zona de metro. ¿Qué pasa? Muy bien, Victoria. ¿Qué si me rechazo de nuevo? Y le doy una respuesta. ¿Y si ahora te jodo la vida, pava asquerosa? Ay, por favor. No... No se. No se. No sé cuánto puedo rebobinar. No sé qué está sucediendo. No sé hasta cuándo he retrocedido. Hasta luego. Hombre, Max. Desde que has capturado nuestra historia... Vamos, saltemos a la pregunta. El proceso de daguerre, inventado por un pintor francés llamado Luis Deguer, en el año 1830. Alguien ha estado leyendo así bien como poseciendo. Buen trabajo, Max. El proceso de daguerre ha hecho la portraitura enormemente popular, principalmente porque le dio a los subtítulos claros para encontrar características. Puedes aprender más cuando acabas de leer los capítulos asignados. Max es la puta, Max. No olvides la deadline de subir una foto en el evento de la contestación de Euron y yo voy a ir al baño. Y ya no nos tenemos que quedar después de clase. Es una gran exposición y puede comenzar una carrera en fotografía. Así que Stella y Alyssa, lo ponen juntos. Taylor, no te escondgas. Estoy todavía esperando por tu entrada. Y sí, Max, veo que te intento no ver a mí. Max, no eres locura. No te sueñas. Vamos a hablar con esta porque quiero ayudarla también. Me da pena. Gracias, answer, Max. ¿Estás bien? Te ves mal. Kate, ¿qué? ¿Habemos hablado todo hoy? Esta es la primera vez. ¿Qué pasa? No sé. Estoy desesperada. Es demasiado estrés. Sé el sentimiento. Solo creo que siempre estaría aquí. Quiero que no lo hicieras. Tengo que ir, pero podemos hablar después si quieres. Voy a ver cómo se siente. Gracias, Max. Bueno, yo te pregunto. No importa quién venga. Voy a interrumpirlos otra vez. En realidad, tengo que ir al baño. Vamos a dejar a la petarda esta haciendo petardeces. Vengo a ti, Max Caulfield. No pienses ni siquiera de aquí. Hasta que nos habremos de tu habitación. Ah, vale. Perdón usted. A la hora de mi, sargento. Nunca dejaré a una de las estrellas futuras fotografías evitar. Vale. Ah, sí. No estoy seguro de que tengo una. Dando a ti mismo el resultado, estoy seguro de que debes tener alrededor de 1.000 picos por ahora. Va a durar un largo tiempo encontrar una buena. Max, no esperes demasiado tiempo. John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás ocupada haciendo otros planes. No, por favor, que necesito ir a salvar a esta chica. Púlsale 1 para deshacer rápido con todo. Ay, ¿por qué? No quiero deshacer rápido en realidad. No, no es para todos. Ah, si esto es para hablar directamente con él. Supongo. Pero yo no quería hacer esto. No, no es para nada. No, no es para nada. No, no es para nada. No es para nada. No es para nada. No le dejaría a una fotografía... Vale. Estoy encima de eso. Creo que John Lennon once ha dicho que la vida es lo que pasa mientras estás viviendo en el plan. Esto es hacer trampas en la vida. Estoy seguro de que todos lo haríamos, pero es hacer trampas. Vamos a ver, tenemos que llegar al baño. Espero que tenga suficiente tiempo para ir al baño. Por favor, por favor. No puedo decir a nadie. No creo que estoy locura. No creo que tenga que ir al baño. No creo que es el baño de chicas. Entonces fue que ha entrado el otro antes. Yo estaba pensando que como es el baño de chicas... Como ha entrado el otro, he pensado, bueno, eso explicaría por qué está todo hecho una mierda. Me lavé la cara. Rompí mi foto. Y la mariposa entró. Y la mariposa entró. Y le hice una foto. Y ahora qué? ¡Laté a ellos fuera de esta mierda! Puedo decir a todos que Nathan Prescott es un p*** que pregues como una pequeña chica y habla con él. No sé quién es el que soy, o quién estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, ponlo ahí! ¡Déjame qué hacer! ¡Estoy tan enfermo! ¡Tú vas a tener más problemas por esto que drogas! ¡Nos uno... ¡Everá! 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 ¡Pico! ¡Holga mierda! No puedo dejar esto suceder. No me ha dado tiempo. Revoluminar no te afecta. Conservar esos conocimientos y objetos en el inventario. ¡Everá! 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 ¡No me ha dado tiempo! ¡No me atreves de nuevo, ¡franco! ¡Everá! 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 Eso no sucedió. Es malo como real. ¿Ere necesario que rompieras la foto? Y luego... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No saldrá. ¿Has escuchado ese alarma de fuego? Eso significa que deberías estar fuera. Tengo que usar el baño. Las chicas siempre usan esa excusa. ¿A excusa por qué? Por lo que quieras. Tu cara está cubriendo en malditos. ¿El alarma me tiró? ¡Suscríbete de aquí, Missy! ¿O estás escondiendo algo? ¿Eh? Sí, señor Madsen. La situación está bajo control. No hay emergencias. Deja a Miss Caulfield sola y, por favor, ponle ese alarma, ya que eso es tu trabajo. Eso. Dejate de... Cosas infundadas. De... ¿Cómo es? Acusaciones infundadas. Gracias, señor... que no sé quién es. Uy. Se me ha ido un poco de las manos. Gracias, Director Wells. Príncipe Wells siempre se ve tan distraccionado. Hola. Estoy un poco estresado. ¿Estás bien? Estoy... Estoy... Estoy un poco preocupada por mi... futuro. Estás sudando, pinballos. ¿Es todo lo que estás pensando? Podrías siempre estar en frente conmigo, Max. ¿O has hecho algo mal? Vale, supongo que ahora tengo la opción de contárselo o de no contárselo. Habrá conmigo. Solo voy a ir a ir a la clase. Bueno, problema femenina. Excepto que estás mirando alrededor como un hombre. ¿Y crees que es la primera vez que un estudiante ha usado esa línea en mí? Es la verdad. Me siento desgraciada en la clase de Mr. Jefferson. Justo me diga lo que estás escondiendo. Puedes confiarme. No hay nada que esconderme. Me he cansado. Me he cansado. Lo que pasa, ¿sabes? Ahí está esa T-2 de nuevo. Ya sabes, he... he escuchado suficiente. No creo que no sé lo que va a pasar alrededor de aquí. Solo has estado aquí tres semanas y ya está causando conflicto. No creo que tus padres van a aprobar cuando se descubran. Ahora, vayas fuera con la clase. Por favor. No. No. No me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Que ya lo sé que esta acción tendrá consecuencias, pero no me arrepiento de nada. Y bueno chicos, pues hasta aquí la primera parte de Life is Strange. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y bueno, por dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.